¡Muy buenas a todos! ¡Seguimos en MyTNaportia! ¡Un capitulillo más! Bueno, he hecho una cosilla, y es que ya me he ido a coger el encargo del día, ¿vale? Tenemos que hacer una cesta de mimbre o dos, ya no lo sé. Me he cogido las insignias porque quiero... Lo primero, antes de nada y antes de que se me olvide, quiero cogerme las cositas, ¿no? De... ¡Madre mía, que se acerca el día de los codazos! ¡Madre mía, regalos para todos! ¡Codazos, siempre! ¡Venga ahí! Y es que el caso es que... A ver, hace tiempo que quiero hacerlo y la verdad es que nunca encuentro hueco. Entonces... A ver, la indumentaria de pescador sinceramente no me interesa ahora mismo mucho. Tenemos 40 insignias. Entonces... Yo creo... Son 15 y 15, son 30... Uff, para todo no me va a dar. Bueno, la... La insignia del rey pescador, de momento no la cogemos, ¿vale? Entonces, tenemos cosas para poner en exteriores. Eh... Las carpas que se inflan. Yo creo que esto siempre... Siempre viene curioso. Una. Vale. Luego tenemos... A ver, pez con formas distintas, ideales para la decoración. Venga, pues nos llevamos una. Y nos quedan 17, justo para coger la estandarte. Perfecto, sí que esto está dominado, controlado. Y no lo vamos a ir a poner a casa. Entonces, lo ponemos en casa. Ya intentamos hacer la cesta de mimbre, a ver qué... Lo que tenemos, qué es lo que nos falta. ¿Cesta de mimbre o cesta de los globos? Cesta de mimbre. Bueno, ahora vamos a ver la cesta de mimbre. Es un encargo de ese con... Con banderola y todo y demás. Como diciendo... ¡Oh, super... Lo necesitamos a tope! Y es como... Venga, vale. ¡Vamos! A ver, dónde pongo... Esto de la pesca, que se vea bien. Aquí para que la gente lo vea. Como sopla el viento. Vamos a ponerlo aquí. Que hunde el viento. Se mueve, vamos, ¿eh? Como sopla el viento. Volaría que girase. Como soplase el viento. Bueno, a ver, luego, ¿qué tenemos por aquí? Venga, esto por aquí. Y... Uf, esto es como... Venga, aquí fuera ya no puedo ponerlo, ¿no? Esto es como muy chulo. Lo ponemos aquí, ¿no? Como aquí, que se vea bien. Como a la entrada, ¿no? ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Decoraciones a tope! ¡Vamos! Bueno, pues nada. Hay que dar. Puesto. Para cuando la gente lo vea y diga... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! Bueno, cesta de mimbre. Creo que la cesta de mimbre es la de los globos. Pero... No me hagáis mucho caso, que a mí se me va la perola. Cesta de mimbre. Cesta de mimbre. Y además, no sé si se hace aquí o se hace en el otro lado. Creo que se hace en el otro lado. Transportador industrial. ¿Qué es esto? Ah, el transformador industrial. Vale, 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 vale. Por un momento he flipado pepinillos. Venga, vale. Entonces, a ver. Ahí tenemos una caja fuerte que hacer del episodio anterior. Bueno, 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 bueno. Que se nos viene, que se nos viene, que se nos viene. A ver el escenario. Unidad de suministro de alto voltaje. Estante. Hora tal estante. Bueno, vamos a venirnos aquí. Yo me pongo aquí y efectivamente cesta de mimbre, vale. Necesito cuero de alta calidad y demás. Vale. O sea que se hacía ahí. Sin problemas. Pues nos venimos aquí. A la estacioncilla. Entonces nos ponemos aquí. Y decimos, ¿tenemos todo? Sí. De todas maneras voy a hacer así. Pues si hay algo que traer. Que lo traigan. Añadimos a la lista. Metemos a uno. Y... Espera, crack. Vale. ¿Qué hay? ¿Suficiente? Titanio, ¿no? Ya. Titanio, pues eso. Y las balas estas, cancelar. Sí, sí. Canceladme las balas esas. Porque esas no son. Al fin y al cabo, esas no son. Eran de las otras. Y... Se harán aquí. De estas. Tengo 69. Me he metido ya en el inventario unas pocas, eh. Que lo sepáis. Y luego estas, pues son de la pistola. Que supuestamente... Aquí. Que serán de esta. Hame un halcón rojo. Venga, ahí lo tenemos. Vale, pues si me vas a hacer un halcón rojo. Que de hecho, ya lo tengo. A ver, no. Esto es así. Vale, entonces ahora sí que me tienes que dar las balas. Las balas, las balas, las balas. Que me voy a ir al día a pegar tiros. Por diesto y siniestro. No encuentro las balas. What? Sé que están. Me las habré saltado sin más. ¿Dónde está la bala, loco? Aquí. Vale. Vale. De gratis. Vale. Vamos a dejar las dos insignias que nos han quedado. Eso es. Ahí. No, ahí mismo no. Estas tenían... Estas tenían un sitio. Eh. Aquí. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Entonces, Hamelgo. Ya hemos dejado haciendo un encargo. Vamos a coger... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a coger a Sonia. A ver. Yo me empecino en darle esto. Pero es que esto solamente se regala una vez. Pero... Yo estoy así. Entonces, tenemos que regalarle este. Este. Hay que conseguir uno de estos para regalárselo. Y que nos casemos. Y que se venga a vivir a mi casa. Eso hay que intentarlo. Hay que hacerlo por todos. Wow. Pues eso. Wow, pati. Tú sí que eres wow. Venga. Yo te hago miau y ya hemos apañado. Bueno, a ver. Entonces. Eh... Alcalde Gay. ¿Me dejas darte regalos o no me dejas darte regalos? Que ya se me acaba el plazo, macho. Me imagino que ya se acabó el plazo hace tiempo. Pero bueno. No te levantes, Gay. Ya voy yo. Que no quiero cambiar el nombre. Qué pesa eso es. Vale. Que no me dejas, ¿no? No me dejas. Pues nada. Venga. Hala. Crack. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me ha hecho un pling antes de irme y no se quiera. Bueno. No se quiera. Vale. Entonces. Eh... ¡Eh! ¡Ay! ¿Tengo los peces? Tengo los peces. Venga, Pinky. Que te voy a traer un pez. Sé que no es de los que más te gustan. Pero venga. Pa' ti, pa' siempre. Venga. Ya está. Ay. Que de esos tenía muchos y me sobraba. A ver. Nueva actualización. Posiblemente cosas nuevas. Pero vamos a comprobarlo. ¿Esto qué es? La caja... El baúl de madera, ¿no? Vale. Pues ya está. Por aquí nada. Cama de espiritual. Algún día vendré y te compraré todo esto, crack. Pero algún día. Hmm. Esto... Para un futuro. ¿Y esto no te lo puedo vender? ¿Por qué? ¿No te puedo vender eso? Bueno, crack. Pues no te vendo nada. Vale. Tú por aquí, Carol. Carol, que hace mucho que no venga a tu tienda. ¿Qué... ¿Qué ropajes tienes nuevos? Vamos. Parte super... Mencionar de Médici. Vale, vale, vale. Uh. Tiene a todos nuevos, eh. Ropa deportiva, loco. Bueno, 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 bueno. Uniforme militar. Corro de aventurero. 600... Sabéis lo que cuesta, ¿no? 27, 43 y 43. ¡Vamos! Mi pantalón de aventurero. Nivel 45. ¿Y qué es lo que llevo yo puesto ahora? El traje este. 320... 320... Y PS... PX máximo 700. Vale, eh... Es que, ojito, eh. Vale, eh... El gorro es el mejor que tengo. O sea, el mejor que hay en el juego ahora mismo, yo creo que es el que tengo. Sí, sin ninguna duda. Por diferencia. Ahora bien. Bueno, 280. ¿Esto es igual? Ah, pues no. No, no, no. Pues sí, sí, sí. El traje equivale a lo mejor que haya de por aquí. Sí, sí. No, vale, vale. Pues tenemos el mejor traje ahora mismo posible. Perfecto. Salvo el huevo que nos van a dar, claro. Eh, Petra. Ahora sí que estás en casa. Vamos a ver si hablamos contigo. Porque tanto el Doctor Su como tú teníais nuevas misiones. Vamos a ver si por algún caso se activa alguna. La gente en la iglesia... Está dura la gente, ¿no? No quieres más discos. Y... Poco más, ¿no? Vale. Venga, bueno, vamos. ¿A ti, Petra, qué te gustaba? Pues si tengo algo en el inventario, te lo regalo. Así soy yo. Eh... Red social... Petra... Ya, solo eres coleguilla. Pues espera, que creo que tengo... Espera, espera, espera. Ah, ven, aquí. Vale, un puntito. A ti no te molan esas. La roja sí, pero esa no, ¿no? Venga, vale. ¿Y por aquí tienes algo nuevo? Vale, todo esto en principio es lo mismo. Sí, sí, sí. Vale, ya está. ¡Nada nuevo por aquí! ¡Nos vamos! Claro, hay que comprobar todo lo nuevo. Creo que han metido también voces nuevas o alguna bien cambiada y demás y tal. Pero bueno, poco a poco ya sabéis. Lo que vaya viendo que es nuevo, pues os lo iré diciendo. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Quién viene por ahí? Un caballo solo. Nada, tranquilo, caballo. A tu bola, eh. Tú a tu ritmo. Bueno, vamos a ir hacia casa. Vamos a recoger la cesta de mimbre. La vamos a entregar. Y vamos a aprovechar a hacer un par de... De nivelillos más de... De la mina para abajo. ¿Qué? Hay que ir acabándola. Quiero ver lo que nos van a dar. No tengo nada por ahí, ¿no? Esto... Vale, Nora. ¡Hey! ¿Qué tal con Arlo? ¿Cómo lo lleváis? ¡Hey! ¡Qué grande soy! ¡Te voy a regalar! Un pastel de saldo, hombre. A ver, pastel de saldo, eh. Que luego... ¿Y por aquí algo nuevo o no? Nada, todo normal. Ok. ¿Cuántas pasas tuvimos? Tenemos 119.000. Me ha bajado, eh. No sé en qué hemos gastado tanto, pero me ha bajado. Bueno, vamos a coger... En la parada Didi. Nos vamos a ir, como siempre, a la zona de arriba. Y le vamos a hacer otros 5 o 6 niveles más del tirón. Venga, tenemos 10 minutillos. Yo creo que nos va a dar para eso. 5 o 6 niveles. ¡Venga! ¡Jamelgo! Dale duro. Quiero acabar esa ruina y que nos de lo nuestro. Va. Venga, nivel 41. A ver si llegamos a 50. ¡Madre mía! Nivel 50, loco. Se dice pronto. ¡Vamos! Que ahora sí que puedo... probar el juguete nuevo. A ver. Vale, hace daño en grupo, pero no quita aún nada. A ver. A ver. No quita nada de nada. ¡Vamos! Oye, pues es mucho mejor, eh. ¡Madre mía! Vale, vale. Calma, calma, calma. Con los nebios me he puesto el martillo. No pasa nada. Tres días con el martillo. Vamos a matar. Venga, vale. Ya los niveles son un poquito más largos, pero no pasa nada. Venga, esa es la buena. Lo malo es que la espada no stunea. Entonces, al no stunear, me atacan igual. A ver, cuidado. Zipi zape. Venga. Venga, lo tenemos. Ya se abre la puerta, ya se abre la puerta. ¡Vamos! ¡Vamos, que nos vamos! No sé, no he dejado ni que me enseñe lo que me iba a dar. ¿Pero pondrá ahora? Sí, pero acá ha dado lo mismo. Venga, vale. Veranujas aterrador. Me parece que esto no tenemos que hacer foto. Rata roja ya la teníamos. ¡Era la trapera! Ahora que tenemos que hacerle foto. ¿Qué hemos acabado de convoar? ¿Qué es crack? Si no sale una trapera, entonces sí. ¿Saben más o no? Sí, tiene que salir más. Eso es. ¡Vamos, vamos, vamos! Esperamos que la pitamos. Eso es. Estoy cantando de rata roja. Muy buena rata roja. Esa es la buena, esa es la buena. ¡Vamos! ¿Dónde lanza rata roja? Ahí lo tenemos. Venga, vamos. Un poquito más, un poquito más. 43 segundos. ¿Qué me das? Piedra de poder. ¡Vámonos! Venga, otro nivel más. Es que esto va, va. Rápido, 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 rápido. Va, 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 va. Vamos a minuto por nivel. A ver, si me pongo aquí. Me he cargado los dos, ¿no? Estoy llorando. Perfecto, otro más. Ahora si me pongo así, me lo que acá tome a los dos. Eso es. ¡Anda, como te esquivo, eh! Bribón enmascarado. Vale. Vale, 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 vale. Eso es. Por cierto, tengo que probar a ver si un primón enmascarado de estos necesito hacerle foto. ¡A los tres! ¡Uf! Se me ha asombrado esta. ¿Ya está? ¿Todo correcto? ¿No? Falta aquí por ahí. Vaya, hombre. Casi no hay un modo de hacerlo rápido, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es, esa es. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un minuto, justo, ya está. Si lo haces en menos de un minuto, te dan la S. Sí. Venga, a ver, a ver, a ver. ¿Qué nos toca? ¿El box final? No. Sí. Vamos a pillarnos una de curación porque no me fío mucho. ¿No? Me deja pillar curación. Bueno, pues nada. ¡Grenuja aterrador! A ver. De estos. A ver, granuja aterrador. Vale. Saga de frente. ¡Ay! Hay una foto similar. Sí. La sobrescribimos. Pues ya está. Vale, entonces esa ya tenía. ¡Ojo! ¡Ojo que he fallado! Espera. Vamos a tirar de... ¡Así no os acercáis, eh, bandidos! ¿Cuánta bala me queda? 66... 221. Bueno, lo mismo me puedo tirar así. A ver. Están más cerca. 3 palas. Vale, vale. ¿Ahora quién dispara a quién? ¿Eh? ¿Ahora quién dispara a quién? ¡Ay, madre! Lo que pasa es que quita muy poco. Es una lástima. Vamos, 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 vamos. Realmente he tenido... ¡Uh! Qué susto me ha dado. Que no me cortes el combo. Que no me cortes el combo. Que si no, no te voy a pegar la última. Venga. Vamos a empezar a activarles un poco porque si no... Lo pillo por la orilla. Lo pillo por la orilla. Vamos. Estoy aquí saltarín. Esa es la buena, esa es la buena. Ya, necesito curarme, eh. No es tontería, necesito curarme. ¿En serio? ¿Me falta uno todavía? Bueno, ya está. Encima las escaleras. ¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo no voy a tardar dos minutos o tres en hacerlo así? Si salen en mordos, loco. Venga, vamos. Normal. Venga, titanio, titanio. Eso también me hace falta, ¿ves? Que tengo que ir a coger titanio hace mucho tiempo y no... Vale, déjame... Vale, menos más. Uf, si no me deja esto... Venga. Recuperamos la vida. Bicho final, nivel 45. Vale. Aquí lo mismo pillamos, eh. Voy a tener que empezar a esquivarle, eh. Bueno, cuidado ahí, cuidado ahí, que vamos a estar en extremis, eh. Tengo que curarme ya. Me la juego, me la juego. Va, 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 va. Aguanta, aguanta, aguanta. Y lo tienes. Tienes. Uf, por qué justito, eh. Pero qué justito está la... Comete algo, chaval. No tiene las cosas. Vale, tenemos un juego con el inventario. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde están tus pastelicos? Venga. Venga. Vale, venga. Vete recuperando vida. Vete recuperando vida. A ver, más, 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 más. Más vida tengo que recuperar. Añade porcentaje de PS por segundo. Vale, comete uno de estos. Y esto es crítico. Venga, y uno de estos. Vale, con eso ya tienes que ir danzando un ratillo, eh. Uno me va subiendo poco a poco por segundo la vida. Y el otro me lo ha subido de golpe. Y ya está. Ahí está, ¿no ves? Poquito a poco. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Tú quién eres, crack? Que no te puedo hacer frito. No te recuerdo yo a ti. Madre mía. Uy, puedo curarme. Bueno, despacito y con calma. Hasta luego del fuego. Espera que pongo en fila. Ahí. No me escupa fuego que me cortas, eh. El combo. Ya está. Venga, vale. Eso es. Venga, en fila. A los dos juntos, perfecto. Dios, madre. Me va a nadar. Bien venerado. Me baja la vida poco a poco. Nada de gratis, eh. Va, y le he dado a los dos. Qué buena. Ya me alza el fuego y me corta. Perfecto. ¡Vale! Pues bueno, voy a ver si me deja curarme y si no tengo que curarme otra vez. Porque madre mía, niños, cómo me están dando, ¿sabes? Venga, siguiente, siguiente, siguiente. No puedo curarme, ¿no? Vamos a echar mano de esto. Vale, ¿cómo vamos? Perfecto, a tope. Ahora sí que sí. ¿Qué es eso? ¿A ti tengo que hacerte foto? No. A ti ya te la hice. A ti también. Pues nada, a repartir caña. Esto me quita más, eh. Cuidadito con esto. ¡Vamos! Vale, se me ha ocurrido una cosa. Si yo hago aquí el combo, ¿le dará la onda? No. Pero si vengo ya con él para terminar, sí. Madre mía. Increíble. Venga, a la salida. ¡Vamos! A tres de una. Una, dos. Uy, he fallado. Pero bueno. Pero ¿cómo me haces esto? Ya está, esa buena, esa buena. Venga, 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 venga. Y el último. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, combos a tope! Ahí estamos, ahí estamos. Oh, me baja la vida. Es increíble. Venga, siguiente nivel. Vamos, el último ya. Sea lo que sea, el último. Uh, voy a chocar aquí. ¡Nivel cuarenta y ocho! ¡Vamos! Y subimos de nivel. ¡Sí, señor! ¡Level up! Así somos nosotras. ¿Y tú por el amor de Bandirrata? Te he pegado el mochote. Ahí. Lo tienes. ¿Sabes lo que te digo? Que le vas a dar a tu prima. Así, spuneado, no disparas a nadie, eh. Te ha dado tres años en matarte, sí, pero no disparas a nadie. Espera, vamos a cambiar a esto, que si no, nos movamos de aquí la vida. Perfecto, venga. Hala, responear. Vale. Cuidado con el gusano eléctrico. ¡Uf! 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 ¡Cuidado con el gusano eléctrico! Encima, está aquí bugeado. Y me ha matado. ¡Me ha matado! ¡Ay, Dios mío, que me ha matado! Se me ha quedado bugeado en la pared y no era capaz de darle. Bueno, pues se me ha pillado. Una vez tenía que ocurrir. ¡Hala! Ya está. ¿Por qué nivel vamos? ¡48! Bueno, pues los dos últimos niveles los dejamos para el próximo día. Espero que os haya gustado. Y en el próximo acabaremos ya por fin la mazmorra. Ya llega el fin de semana, ¿no? Creo yo saber ya. Llega ya el fin de semana. Bueno, bueno, bueno. Mañana hacemos el día de esto y acabamos la mazmorra. Yo lo veo fenomenal. Así que espero que os haya gustado y en el próximo más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!